Tienes que apagar tu llanto Que yo perdí tu amor en un simple descuido Cuando pude abrir los ojos, ya no éramos lo mismo Se apagaron las estrellas que tú y yo encendimos Dentro tuyo se hizo piedra todo ese dolor Tuve el cielo entre tus brazos y lo eché al vacío Por creer que estaba escrito en las hojas del destino Doy un paso atrás, vete ya no intentes regresar Es hora de borrarme de tus labios Porque ya no quiero hacerte daño Tienes que escapar, ya no te detengas a mirar Que este corazón lleno de espinas Que te lastima, doy un paso atrás Tienes que encontrar tus sueños lejos de mi vida Y guardar en nuevo olvido el eco de mi voz Porque no aprendí a escuchar cuando tenías frío Por creer que estaba escrito en las hojas del destino Doy un paso atrás, vete ya no intentes regresar Es hora de borrarte de tus labios Porque ya no quiero hacerte daño Tienes que escapar, ya no te detengas a mirar Este corazón lleno de espinas Que te lastima, doy un paso atrás Doy un paso atrás Doy un paso atrás Es hora de borrarme Es hora de borrarme de tus labios Porque ya no quiero hacerte daño Tienes que escapar, ya no te detengas a mirar Este corazón lleno de espinas Que te lastima, doy un paso atrás Pero nunca me sumas Tienes que soltar mi mano Tienes que soltar mi mano Y seguir tu camino Gracias por ver el video.